...de compás de la tierra Por ahí con la gente que ya quiera bailar, pues vamos a la fiesta raza Ya está cerca, vos he cantado Y remaché a las puertas de la tierra Porque tus paredes se hacen de ojos y tienen miedo, que miro, que miro Han de pensar que estés duerme Hasta dejar pronto de quererme Pero la fuerza y mis pies cantando Tengo el poder de mi bebé Que tu por dentro estés llorando A mí me quieres y yo te quiero La fuerza en ella sale sobrando Música Música Que si ellos nunca el amor gozaron Música Y si se amaban también la puerta Música Música Pero la fuerza en ella sale sobrando Música 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 Es tan mayor que el primero Y por eso me despido Debe estar cerca de arreglar Para que el mundo y tú sepan Que te llamaré hasta que muera Y no te preocupes por mí Y no necesito respuesta Lo que había entre tú y yo Es cuestión olvidada Las heridas de amor que sufrió el corazón Ya están muy bien curadas Me dolió tu traición No lo voy a negar Con amar y la experiencia Pero hoy vivo feliz Me he olvidado de ti Ya no sufro tu ausencia No fue fácil lograr Arrancarte de mi alma Tuve necesidad De llorar y llorar Sin hallar pan y calma Por todo este dolor No te he guardado rencor De ese amor ya no hay nada Mi dolor se acabó Lo que había entre tú y yo Es cuestión olvidada Y no me había entretenido No es cuestión olvidada ¿Qué viste? Ojalá Que te quiera Que te quiera Que no te quiera Y no te quiera Que no te quiera Esperar No fue fácil lograr arrancarte de mi alma Tuve necesidad de llorar y llorar sin hallar pa' llegar a tu mar Por todo este dolor no te guardo rencor, de ese amor ya no hay nada Mi dolor se acabó, lo que había entre tú y yo es cuestión de olvidar Ojalá que el amor, donde quiera que esté, se te dé la mano llena Que te sepa querer como te quise yo y que no sufras pena Y que se escuchen los aplausos para ustedes y para la festejada hoy en esta noche Que se escuchen fuerte, 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 fuerte